El Tribunal Electoral informó que ya están en análisis los 18 juicios de impugnación a los resultados de las elecciones federales del pasado 1 de julio, destacando que la mayor parte son de los comicios presidenciales. De acuerdo a la información del órgano jurisdiccional, son 14 juicios contra los resultados de la elección donde resultó ganador André Manuel López Obrador, siendo que su aliado, el Partido Encuentro Social, es el responsable de estas impugnaciones al computa distrital. El PES fue uno de los partidos que apoyó a López Obrador en su campaña. La impugnación no tiene como objetivo el echar abajo la elección, sino cambiar marginalmente los resultados para ganar 0.3% de la votación, unos 120.000 votos, y mantener el registro. Por el lado de la elección presidencial, la fecha límite para calificar los comicios es el 6 de septiembre, pero dado a que 14 juicios es un número considerado como bajo, podría adelantarse, pero no antes de la resolución de recursos legales y de la fiscalización de campañas, que oficializará el INE hasta el 6 de agosto. ¡Gracias!